Seguimos con los videos en vivo De tierras surianas vengo, allá les traigo mi canto Soy alumno de la vida, la vida que enseña tanto Un gavilán de la sierra me enseñó a gozar volando Lo mismo que en las alturas abajo el cielo rozando Soy como quiero ser, ser amigo de todos Ranchero hasta los codos sin ser amas no poder Soy como quiero ser Se le candela, se prenda la candela compadre Se copa Luis, arriba de Michoacán y Calixto ¡Eh! Se le cocho Un gallo pidió permiso de pisar una pollita Cuando se lo concedieron hasta ponía la maldita Un perico que era mudo me enseñó con su silencio A echarle la lengua un nudo antes de hablar a lo menso Soy como quiero ser, ser amigo de todos Ranchero hasta los codos sin ser amas no poder Soy como quiero ser Soy como el potro amañado que cuando mira potranca No tiene tierra ni encierro por ataques de la tranca De tierras surianas vengo y a allá les traigo mi canto Respeto a tal más humilde y del más diablo me espanto Soy como quiero ser, ser amigo de todos Ranchero hasta los codos sin ser amas no poder Soy como quiero ser ¡Eh! Se le poderosa Arriba Guerrero Cocho Arriba Guatemala compadre ¡Só! Se le María Poderosa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!